Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin. Yo soy Melisa de Pérez y déjame decirte que el día de hoy vamos a estar hablando con representantes del Distrito Escolar Independiente de Austin sobre lo que son las actualizaciones, sobre comidas gratis, cómo puedes obtenerlas. También vamos a estar hablando de las medidas de seguridad que el Distrito Escolar Independiente de Austin está tomando a la hora de que están nuestros niños en la escuela. También vamos a estar hablando de lo que es la salud mental. Si de repente tenemos algún episodio, ya sea nuestros hijos o nosotros mismos, algún episodio de depresión, de ansiedad. También vamos a estar hablando del programa que se llama Maestro en Casa, que te va a encantar. Y indudablemente vamos a estar también hablando de lo que es la actualización de todo lo que está haciendo el Distrito Escolar Independiente de Austin conforme a lo que es el COVID-19. De repente probablemente están también proveiendo pruebas gratuitas. Entonces vamos a estar dándole la bienvenida en esta mañana a Norma Garza. Ella es del Distrito, bueno, más bien del Departamento de Enlaces Multiculturales del Distrito Escolar Independiente de Austin. Norma, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Melisa. Muchas gracias por el espacio. Esperando que todos ustedes, toda nuestra audiencia, toda nuestra comunidad esté bien en estos tiempos difíciles. Así es. Muchísimas gracias por la oportunidad y también le damos la bienvenida a Eduardo Villa. Él es especialista en comunicaciones, en lo que es también el Distrito Escolar Independiente de Austin. Eduardo, buenos días. Buenos días, Melisa. Gracias por tenernos. Al contrario, la verdad que muchas gracias por darnos la oportunidad de ser ese puente, ¿no? Para poder, pues, actualizar a nuestra gente, ¿no? Que a lo largo de todo eso ya también tantas noticias que están pasando, ya no sabe uno qué es cierto, qué no, cómo se están manejando las cosas. Y, pues, bueno, ¿qué les parece si empezamos con algo que nos ayuda a muchas de nuestras familias aquí en Austin y que es algo muy necesario, ¿no? Sobre las comidas gratuitas que está ofreciendo el Distrito Escolar Independiente de Austin. No sé quién de los dos quisiera compartirnos. Sí, 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 las familias es muy importante que sepan que ofrecemos comidas gratuitas. No importa si están aprendiendo desde el plantel o desde la casa. Hay opciones para comidas para toda la semana, los siete días de semana para el estudiante y para los papás. Si están aprendiendo desde el plantel, los estudiantes reciben desayuno y almuerzo. Si el estudiante está aprendiendo desde casa, los jueves tenemos 48 ubicaciones alrededor de la ciudad de Austin donde uno puede recoger un paquete de siete comidas para toda la semana. Estos están preparados por el chef ahí de la escuela. Son alimentos saludables que se los damos. Ellos nomás los recalientan todos los días, los siete días de la semana. Y así pueden estar aprendiendo desde casa y también asegurarse que tienen un alimento, que es lo importante. Los niños sabemos que aprenden mejor cuando tienen un alimento en casa y no están pensando cuándo va a venir la siguiente comida. Entonces, es un recurso muy importante que queremos dejarles saber a todos los padres, que es algo que tenemos más información. Si necesitan saber sobre las ubicaciones, esos tiempos pueden encontrarse en austenisd.org. En austenisd.org. También podemos, tenemos, si no me equivoco, tenemos también un flyer que vamos a estar compartiendo. Sí. 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 Y si me permites nada más agregar un poquito más de información, recalcar esto que nos dijo Eduardo sobre las comidas preparadas por el Departamento de Alimentos y Nutrición del Distrito que Cuida. Que cada comida lleve granos, frutas, verdura, leche, proteína. Muy importante que son comidas muy bien cuidadas, muy bien diseñadas para nuestros estudiantes. Y bueno, pues el requisito para poder tener acceso a las comidas es cualquier niño menor de 19 años no se va a necesitar identificación. Solamente que lleguen por su alimento a estas ubicaciones que nos mencionó Eddie y que están en la página del distrito para que usted esté más cerca. Perfecto. Entonces, una pregunta. ¿Es drive-thru o tiene uno que bajarse? Así es. Es completamente drive-thru. No va a haber contacto con cualquier persona. Ahorita sabemos que lo primero es la salud de cada uno. Entonces, es completamente por curbside, por la banqueta. Llega uno, le damos la comida en un carrito y uno la agarra del carrito para tener contacto con cualquier otra persona. Perfecto. Entonces, recordemos que esto no nada más es para los estudiantes que asisten o, bueno, que están dentro del distrito escolar independiente de Austin, sino que esto es, por ejemplo, para si de repente a lo mejor vienes a trabajar a Austin, pero vives en Maynard. Bueno, puedes pasar por esos alimentos que son cada jueves, si no me equivoco. Así es. Todos los jueves, a través de todo el día, estamos dando el almuerzo, el desayuno. Todos los jueves, a través de 48 ubicaciones en todo el distrito. Si el padre va solo, sin el estudiante, si necesita tener documentación, simplemente enseñar que si tiene un niño menor de 19 años y le damos los alimentos de 7 días. También los padres reciben un alimento. Este alimento es proveído por un partnership que tenemos con varios restaurantes en Austin. Entonces, los padres, los cuidadores también reciben un alimento, no solo es para los niños. Perfecto. Entonces, por favor, hay que hacer, bueno, hay que aprovechar la oportunidad y también esa gran bendición que tenemos de poder tener alimentos. Porque sí es cierto, ¿no? A veces no nos ponemos a pensar que, bueno, ya están en la casa y es responsabilidad de los papás. Y a veces, por cualquier situación, no tenemos lo suficiente porque aparte de siendo como mamá, se los comparto, a cada ratito tienen hambre. Entonces, este, acaban de comer, mami, tengo hambre, acaban de comer, mami, tengo hambre. Y entonces, pues eso relativamente, como lo mencionabas, ¿no, Eduardo y Norma? De que, pues ellos lo tienen en la cabeza, oye, ¿y qué voy a comer? Y si no hay nada en el refri o mi mamá me va a traer. Entonces, de esa forma también les ayudamos a nuestros hijos a que ellos puedan, aparte de seguir estando sanos, pues de que puedan seguirse desarrollando. Y es una preocupación menos para ellos, ¿no? Y la verdad que, qué bueno, muy agradecidos porque sabemos que también ese es un gran esfuerzo que hace el Distrito Escolar Independiente de Ossin de seguir proveiendo esos alimentos para las familias, ¿no? Y no nada más para las familias de Ossin o que asisten al Distrito, sino que también las familias de alrededor, como estábamos comentando, por ejemplo, de Maynard. Ossin, incluso pueden ser las familias que viven en Flugerville, en Bastrop, no sé, o sea, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad. Así que hay que hacerlo. Recuerda, la información está otra vez, Norma, por favor, si no lo puedes repetir. La información de las, de la página. ¿En qué sí? Ajá, exacto. En la página es www.austinisd.org y hay un capítulo que se llama, puede ser Open for Learning o diagonal meals. Para que vean las ubicaciones y, bueno, pues sepan cuál es la que queda más cerca de su casa. Es un apoyo para toda la comunidad que queremos que sepan que está para ustedes, que estamos pensando en todos ustedes y que cada acción que realizamos en beneficio de nuestros estudiantes y sus familias está realmente dedicada a cuidarla. La salud es ahorita, en esos momentos, la prioridad número uno. Salud, seguridad. Así es. Y rematando con la comida, ¿no? Bueno, este, ¿qué podremos, por ejemplo, de todo lo que ahorita todavía seguimos con el proceso de vacunación, también con lo que es el proceso también de lo de las pruebas del COVID-19? ¿Qué es lo que está haciendo el Distrito Escolar Independiente de Austin respecto a esto? Primero, ¿qué les parece si podemos hablar de las pruebas gratuitas y de los casos que de repente? ¿Cuál es el protocolo que sigue el Distrito Escolar Independiente de Austin cuando una persona da positivo? Sí, lo más importante es que el Distrito tenemos un recurso de pruebas gratuitas para todos los estudiantes y para todos los empleados. No importa si están aprendiendo desde el plantel o desde casa. Si esos recursos están en todas las escuelas, si un estudiante o un empleado se siente mal o estuvo en contacto con alguien que es posiblemente positivo, simplemente puede ir al cuarto de salud donde habla con la enfermera y le administramos un examen de COVID-19 rápido. Los exámenes nos da el resultado en bajo 15 minutos y ya que tenemos el resultado podemos tomar los pasos necesarios dependiendo del resultado. También, mientras estamos en etapa 5 en la ciudad de Austin y el condado de Travis, estamos teniendo eventos de exámenes masivos. Tenemos dos ubicaciones, uno en el norte que es la escuela Northeast y uno en el sur que es la oficina central de Austin. Estos eventos los tendremos hoy y el siguiente jueves 11 de febrero a través de las 8 y media de la mañana a las 5 y media de la tarde. Y es un recurso que es muy importante porque sabemos que hay muchos casos que un individuo es asintomático y no enseña y puede ser positivo. Entonces, si uno por cualquier razón siente que se necesita que tomar un examen, es un recurso que tenemos disponible para todos. Así es. Es muy sencillo, Melissa. Llegan realmente desde el carro, vas siguiendo los módulos porque hay que entregar una forma de consentimiento para las pruebas para estudiantes. Ellos tienen que tener el permiso de sus papás firmado para poder tener acceso a la prueba. Ok. Y vas entregando la papelería en cada módulo y llegas y de veras, nada incómodo. En unos segundos tienes tu muestra y la entregas y te llega el resultado por e-mail. Oye, ¿y sabes qué? En realidad también esa es una excelente oportunidad también porque de repente, como lo que mencionaba, ¿no? De que no tenemos los síntomas, entonces pensamos que no lo tenemos y sin embargo en otras personas sí pueden presentar los síntomas. Entonces es cuando no sabemos si estamos poniendo en riesgo o no a las personas, ¿no? Entonces, si de repente no tenemos los síntomas, pero sabemos que hemos estado en contacto con alguien que de repente a lo mejor tiene tos o que presenta algún síntoma, entonces mejor no esperemos a que de repente nos pueda dar un síntoma o algo así y mejor vayamos a hacer la prueba y estemos seguros, ¿no? De que estamos negativos porque si no, a final de cuentas, las personas que están a nuestro alrededor pueden ser las más dañadas, ¿no? Y aparte que sabemos que en nuestras familias, por ejemplo, pues a veces vivimos la tía, la abuelita, son a veces dos o tres familias las que vivimos en una casa, ¿no? Entonces imaginémonos lo caótico que hasta cierto punto sería de si una persona lo trae y no lo detecta, entonces estaría contagiando a otras personas, ¿no? Es para nuestra tranquilidad y, bueno, evitar en lo posible la propagación del virus. Hay que seguir luchando mucho. Ya hay una ventana de esperanza con la llegada de la vacuna para los adultos mayores por ahora. Bueno, pues seguiremos muy atentos y siguiendo todas las recomendaciones, todo el protocolo de seguridad de las escuelas, en las instalaciones del distrito y animando siempre a nuestra comunidad a que la sigamos en cualquier lugar público, ¿no? Exacto, y recordemos, a lo mejor ya suena algo trillado, ¿no? Pero el tener siempre también a mandar a nuestros hijos, ¿no? Con gel antibacterial a pesar de que en la escuela haya, ¿no? Porque eso es indispensable, el también utilizar el cubrebocas, ¿no? Ahorita lo estábamos mencionando, ¿no? Y era una de las cosas que nos preocupaba de que pues si teníamos el cubrebocas o no. Pero bueno, cada quien está en su lugar, estamos, ¿cómo se puede decir? Es decir, individualmente, ¿no? No estamos en contacto con otras personas. Este Eduardo sí está en la oficina, pero estamos tomando las precauciones, ¿no? Entonces, por favor, hay que seguirlo haciendo tú también con tu familia, con tus hijos, el estar tomando el distanciamiento social. Si de repente también hay que seguir entrenando a nuestros niños, ¿no? A que sigan teniendo esa práctica de higiene, que a final de cuentas creo que esto también es lo que nos va a ayudar porque así se va a quedar ya por mucho tiempo, ¿no? El que ya te vas a quedar con esa costumbre de estarte lavando las manos, de desinfectarte y también de estarte cubriendo cuando toses, ¿no? Entonces, este, hay que seguirlo implementando con nuestros hijos, con nuestra familia. Y, este, bueno, otra vez si nos podrían decir, ¿cómo es el proceso para lo de obtener las pruebas gratuitas? Sí, tendremos dos eventos de exámenes rápidos hoy y el siguiente jueves. Los dos son de ocho y media a cinco y media. En una ubicación en el norte, que es Northeast Early College High School y en el sur, que es la oficina central del distrito, que es, la dirección es cuatro mil sur Interstate 35. ¿Ese está por Alltorf, si no me equivoco? No, es el downwide y está 35. Ok, ok. Ahí es el edificio del distrito, ahí está el área sur, para esas pruebas rápidas. Hay que registrarse a través de una forma de internet. Está llegando, por ejemplo, está en la página y está llegando a las escuelas también para que todo mundo sepa que hay que registrarse. Ya con el registro, uno tiene una cita para ir entre cierta hora y cierta hora. Llegas en tu automóvil y llevas, cuando tú te registras por internet, llega una forma a tu correo que hay que imprimir y firmar. Y si no la tienes, no tienes forma de imprimirla, ahí en esos módulos te dan la copia impresa para que tú la llenes y lleves el permiso. Si es estudiante, lleven el permiso de sus papás. O los papás lo están llevando con el permiso firmado para que puedan tener acceso a esta prueba. Y te digo, tarda unos minutos en lo que recorren los módulos entregando papelería. Y luego ya la prueba, que es un cotonete que te pasas por la nariz, sin incomodidades. Es muy, muy, muy sencillo. Lo entregas y tienes los resultados muy pronto, en menos de 24 horas. Y qué bueno que lo mencionas ahorita eso, Norma, porque nos quedamos como al principio, ¿no? De que es que era muy diferente, ¿no? O sea, no olvidemos que ya casi a un año de que se empezó a descubrir o que se empezó a dar lo del COVID-19, pues no se sabía nada, ¿no? No sabían en qué, con qué rapidez podría contagiarse, cómo era la forma en la que se contagiaba, dónde surgía, cómo podían sacar los resultados. Entonces ya hay un año, por lo menos, en el que se han estado haciendo las investigaciones de todo eso. Al principio, obviamente, pues lo primero que sabíamos, ok, pues nada más el cotonete y a ver hasta dónde llega. Pero ahorita... Sí, claro, y ahora ya no. Y mira, eso relativamente creo que a muchos de nosotros nos frenaba de hacer esa prueba del COVID-19 porque decían, no, pero es que me va a doler y luego qué tal si no lo tengo y ya me lastimaron y bla. Entonces, ahorita ya llevamos bastante tiempo de investigación, ¿no? En el que ahora, pues las pruebas... ¿Antes cuánto tiempo nos tardábamos? ¿Siete? ¿No? ¿Siete, catorce días mientras quédate en tu casa? Ahora, gracias a Dios que también, y a las investigaciones que, pues, ahora es, como dices, en minutos se puede saber si tienes el COVID-19, ¿no? En minutos. Es un poco, para que sepas son dos, es una pulgada lo que entra a la nariz, no tiene que ser tan profundo. Le das cinco vueltas en cada fosa nasal y lo entregas. Es todo. Entonces, por favor, hay que hacerla, ¿no? Si es necesario, hay que hacer la prueba. Por favor, no tengamos miedo. Están los recursos. Es gratis. Si eres estudiante del Distrito Escolar Independiente de Austin. Y... Los maestros y el staff. Ok. Y también, este... Es gratuita que te la dan rápido también. Así ya no estás con la ansiedad de que, oye, pues, es que si estoy, no estoy. Y entonces, esa es otra cosa, otra ventaja, ¿no? Porque, pues, obviamente, dentro de todo eso, también está el estrés, la ansiedad de si tengo o no tengo el COVID-19, ¿no? Entonces, hagamos uso de eso. También, por ejemplo, tenemos entendido que ustedes siguen desinfectando todo en las instalaciones. ¿Nos pueden platicar más o menos cómo es que sigue funcionando el Distrito Escolar respecto a eso? Sí, claro. Claro, tenemos protocolos puestos en las escuelas para los estudiantes y maestros que están aprendiendo y enseñando desde el plantel. Uno de ellos es tomar un examen, un cuestionario al proceder adentro de la clase. Cualquier visitor o estudiante o maestro que va a entrar a una clase o un plantel del distrito, es requerido tomar este cuestionario que le pregunta si tiene cualquier síntomas, si ha estado en contacto con un individuo positivo, si se siente mal y le damos un examen de temperatura. Esto es requerido para cada individuo que va entrando a la escuela o un plantel del distrito. Ese es uno. Entrando ya al plantel, las máscaras son requeridas. Un individuo puede encontrar desinfectante en cualquier lugar, en varios, en cada clase, en los pasillos, en la cafetería. Para los estudiantes que comen, desayunan o almuerzan, sabemos que se tienen que quitar la máscara para hacerlo. Entonces, les damos protector acrílico que va alrededor de ellos, para que ellos se puedan quitar la máscara sin tener que preocuparse de que no tengan la máscara y uno puede estar en contacto con otros. Entonces, ese es un protector que le damos para el instante que tenga que quitar la máscara. También hay distanciamiento social. Los pasillos y alrededor de las escuelas tenemos marcados, un recordatorio de tener ese distanciamiento social. Y los maestros les recuerdan a los estudiantes, mantener el distanciamiento, que sabemos que es muy importante. Y eso a través de que también los estudiantes y las familias todavía tienen la opción de aprender desde casa si lo quieren hacer. Ir a la escuela no es mandatorio. Sabemos que muchos todavía tienen miedo de mandar a su hijo a la escuela y tienen la opción de aprender desde casa todavía y a través del año escolar. Es lo mismo. Todos los estudiantes están equipados para aprender desde casa. y es la misma instrucción de calidad que les damos a los estudiantes que están en el plantel. Perfecto. Y qué bueno que lo mencionas también porque de repente podemos ver, ¿no? Oye, de repente, ¿cómo es que puedo? ¿Cómo es que hay ese cambio, ¿no? Entre lo virtual a presencial y de presencial a virtual? Entonces, creo que el Distrito Escolar Independiente de OSIN está siendo muy flexible respecto a eso. principalmente y creo que da una seguridad a los padres, ¿no? De que ellos todavía, bueno, tenemos como padres la opción de decidir, ¿no? Si mando a mi hijo a las clases o no lo mando. Otra de las cosas que tenemos como responsabilidad como padres es seguirles recordando a nuestros hijos, ¿no? El distanciamiento social, que cuando te quites el cubrebocas, que también sigan las instrucciones de los maestros, porque a final de cuentas, esto es trabajo en equipo, ¿no? Los estudiantes tienen que hacer su parte, el Distrito Escolar está haciendo su parte, el estar porveyendo lo que es el gel antibacterial, los protectores y lo que se necesita para seguir desinfectando el personal de limpieza. Pero si nosotros no seguimos, o sea, si no les seguimos enseñando a nuestros hijos y recordándoles, eso no va a poder ser posible, ¿no? Entonces necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena para mantener segura lo más que se pueda en nuestra comunidad, ¿no? Así es. Quisiera aprovechar que estamos hablando del protocolo, me permite retomar la información del protocolo de visita o de entrada a cualquier plantel. Les quiero invitar a descargar la aplicación del distrito, se llama AISD App, a ver si se puede ver desde aquí, está aquí en la esquinita de mi teléfono, esa manzanita que ven ahí, y esta se les pide a todo mundo que llenen un cuestionario para poder entrar a las escuelas. Cuando ya uno llena el cuestionario, aparece este indicador que se pide para poder entrar a tu lugar de trabajo, y además hay un medidor de temperatura para confirmar que no tienes temperatura. Entonces es importante que la tengamos descargada, porque además de aquí viene información del distrito, pero esta sí es un requisito que se está pidiendo. Ahorita no se están permitiendo las visitas de los papás a las escuelas, como antes que llegaban a la cafetería a compartir. No, no hay visitantes admitidos, excepto por proveedores que están llegando para cumplir una función, o para proveer un material que se requiere para la operación del plantel, y obviamente maestros y alumnos y el personal administrativo. Pero hay que tener esta aplicación, si pueden descargarla en su teléfono o en la tienda de aplicaciones, solamente buscan AISD app. Perfecto. Creo que ya estamos ahorita más familiarizados con todo lo que es la tecnología, entonces creo que no nos cuesta trabajo, ¿no?, el bajar la aplicación, y principalmente para seguirnos manteniendo lo más protegidos posible, los unos a los otros, no nada más de que, pues yo quiero, no, sino de también cuidar a la persona con la que podemos estar en contacto, ¿no? También sí podemos hablar rapidísimo de lo que es el Start Test, que sabemos que de repente muchos padres también de familia están en el aspecto de que si lo van a quitar, si no lo van a quitar, si va a ser presencial. Sabemos que esto es por parte de la Asociación de Maestros de Texas, pero me imagino que también ustedes están un poco involucrados. ¿Qué podrán decirnos al respecto? Sí, sí, como dices, el Start Test es administrado por la TEA, la Agencia de Educación de Texas. Sabemos que va a haber cambios de cómo se administra, el año pasado se canceló completamente, porque los exámenes fueron justo cuando la pandemia empezó, y todo se cerró, entonces sí, esperamos cambios, estamos administrando la información de la TEA, y cualquier información que recibamos, los padres pueden sentirse seguros que le vamos a comunicar lo más pronto que se pueda para que ellos estén informados sobre el Start Test. Perfecto. ¿No? que asistían regularmente a clases ahí con la especialista de apoyo para padres, y tomaban su curso de inglés. Es un curso de inglés de seis meses, son clases una o dos clases por semana, y pues este año ya con la pandemia y el empujón digital ahora sí que hay que hacerlo en línea. Quiero felicitar, deberás reconocer de todo corazón a los papás que se están apuntando al reto de hacer su clase virtual de maestro en casa. Tenemos dos escuelas en el sur que son Odom y Williams que ya empezaron sus clases, y tenemos un aliado con ACE en el norte. ACE está en el norte, pero tiene por ejemplo ahí escuelas cercanas cuyos papás están apuntando a esta clase, y están viviendo la experiencia del aprendizaje remoto, imagínate, para sus hijos el ver a sus papás estudiando a través de la computadora o del teléfono, pues es una maravilla. Y yo les quiero deber a reconocer muchísimo, aplaudir a esos papás que están apuntándose para las clases de maestro en casa, y bueno, pues los veremos graduarse el 5 de junio en el distrito, posiblemente a través de una ceremonia virtual también. Oye, qué bueno que lo mencionas, porque eso como también, ¿no? Ese es un ejemplo como padres que le podemos dar a nuestros hijos de que no es imposible seguir tomando las clases a través de Zoom, ¿no? Porque a veces pueden tender a desesperarse y distraerse y hacer otra cosa, pero ahí les están dando el ejemplo, ¿no? De que sí se puede, y de que todo, ¿cómo se dice? De que ellos también pueden hacerlo, ¿no? Que no se desesperen. Por supuesto. Les quiero invitar, si pueden o quieren apuntarse maestro en casa, escriban por favor a la página de Educa Austin en Facebook, para darles información, y si no hay una escuela cercana a su área, aunque es virtual, tiene que ser comunidades chiquitas, por favor, pregúntenle a su especialista de apoyo para padres en las escuelas, para abrir un grupo pequeño. El distrito desde nuestra oficina les proporciona los libros, para que desde la casa estén siguiendo el libro físico, y bueno, el instructor tiene todo nuestro apoyo, todos los recursos para que pueda conectarse a través de Zoom con los papás, llevando esta clase de maestro en casa. Así es. ¿Hay algún requisito? ¿Tiene que ser de nada más del Distrito Escolar Independiente de Austin, o cómo es que se maneja? Son tres requisitos que les pedimos a los papás. El primero, obviamente que sean papás de nuestros estudiantes, lo que estamos buscando es que estos papás puedan involucrarse en la escuela más, puedan sentir la confianza y tengan las herramientas para comunicarse con el maestro de sus hijos, con la maestra de sus hijos, con la oficina, aunque tenemos la gran bendición de tener personal bilingüe en cada oficina de las escuelas, muchos de nuestros especialistas de apoyo para padres son bilingües, así que tenemos esa facilidad, pero pues siempre nos animamos a que aprendan inglés. Este programa son seis libros que nos dan el vocabulario y la práctica desde diversos aspectos de nuestra vida, finanzas, educación, salud, la parte cívica y la parte de vivienda. Y poco a poco, como en un recorrido, vamos viendo cómo hacer una cita con el doctor, cómo comprar algo en el mercado, cómo vamos aprendiendo y ganando confianza, sobre todo ganando confianza para poder con nuestro inglés, en el nivel que lo tengamos, desenvolvernos. Así que les invito muchísimo a que conozcan más este programa y se acerquen a su especialista de apoyo para padres, el PSS de las escuelas, para ver si se puede abrir algún grupo. Tenemos tiempo, es un curso, dura seis meses, pero si hacen más clases por semana, pueden terminarlo de aquí a junio 5, que es la graduación, y estamos a sus órdenes. En la página de Facebook de Educa Austin, les podemos dar más información. Perfecto. ¿Alguna otra cosa, alguna otra información que quisieran hacerle llegar a nuestra comunidad? Sí, una cosa más. Sabemos que este año ha sido impredecible para muchos estudiantes y para los empleados también. Y tenemos recursos para ayudarlos. Sabemos que el estrés, la ansiedad, estando en casa todo el día a veces puede afectar la salud mental. Entonces, para la comunidad hay recursos disponibles que son centros de salud mental en las escuelas. Tenemos profesionales de salud mental con licencia disponibles, listos para tener sesiones de terapia si necesitan. Hay consejeros en todas las escuelas que pueden hablar con ellos también. Y para los empleados también hay recursos y ellos pueden mandarle un mensaje al Departamento de Recursos Humanos para más información. También en los paquetes de alimentos que estamos hablando, hay copias con prácticas, informes de cómo mejorar la salud mental si uno lo necesita. Entonces, si usted levanta esos paquetes, no más chequele, ahí debe estar un informativo, un flyer con esa información. Entonces, si necesita apoyo de salud mental, comuníquese con el consejero de su escuela, con el especialista de apoyo de padres o un profesional de salud mental, licenciado, que están disponibles en todas las escuelas del distrito. Perfecto, perfecto. Entonces, recuerda, estamos platicando en esta, en este día con Norma Garza. Ella es de el Departamento de Enlaces Multiculturales del Distrito Escolar Independiente de Austin. Y también tenemos a Eduardo Villa. Él es especialista en comunicaciones, también del Distrito Escolar Independiente de Austin. Por supuesto, toda la información de lo que es la comida gratuita, de los requisitos, también de que estuvimos hablando el día de hoy, la actualización, las medidas de seguridad que tiene el Distrito Escolar Independiente de Austin respecto a lo que es el COVID-19, las pruebas gratuitas también que está ofreciendo el Distrito Escolar Independiente de Austin. Esa información la vamos a poder encontrar en austinisd.org. Ahí también he estado viendo, bueno, he estado navegando el sitio de internet y también hay información en español. Entonces, de todos modos, sé que cualquier tipo de pregunta que puedan tener, pueden acercarse al especialista de padres en las escuelas. Entonces, no pensemos dos veces si necesitamos ayuda. Hay recursos y el Distrito Escolar Independiente de Austin está trabajando muy duro para proveer a esas familias de Austin y alrededores. Muchísimas gracias. Te quiero preguntar si puedo compartir un anuncio más del distrito. Claro. Se está reforzando muchísimo el programa de lenguaje dual, que ese es particularmente importante para nuestras familias. Nosotros, yo lo sé, porque lo he platicado con muchos papás, precisamente, de los grupos de maestros en casa, queremos que nuestros niños sean bilingües, completamente bilingües. Es una mayor oportunidad para ellos en la vida. Los trabajos, siempre dice, se prefiere bilingües. No todos, no siempre, pero la mayoría. Entonces, estamos reforzando en el distrito muchísimo el programa de lenguaje dual. Por favor, acérquese a su escuela, sobre todo para los niños más chiquitos, porque este programa, lo ideal es que lo empiecen desde muy chiquitos y están viendo las clases en inglés y en español. No son clases de inglés, no son clases de español. Es aprender en inglés y aprender en español. Clases de matemáticas en un idioma, clases de sociales en otro idioma, para que los niños puedan ser naturalmente bilingües, como lo es Eddie, por ejemplo, ¿verdad, Eduardo? Entonces, de veras les quiero animar a que revisen el programa de lenguaje dual en su escuela, para que se acerquen. Vamos a tener en las próximas semanas pláticas con los papás, buscando que conozcan los beneficios de este programa de lenguaje dual y se puedan anotar cualquier información. Por supuesto, la podemos compartir si tienen alguna duda. Mi nombre es Norma Garza y estamos en la página de Educa Austin en Facebook. Para ustedes, cualquier información que tengan, ya sea en el muro o en el chat privado, me preguntan y con mucho gusto les investigamos qué pasa con el lenguaje dual, porque es importante que lo conozcan, que sepan que tenemos esa opción, que no se las van a ofrecer en ningún otro lado. El lenguaje dual es maravilloso y garantiza que nuestros niños pueden llegar a dominar el inglés y el español a un nivel profesional para cuando se gradúen de preparatoria. Así que los animo muchísimo. Y mi otra invitación, Melisa, si me permites todavía, es familias, seguimos siendo la comunidad, el grupo de más impacto en los casos de COVID. Por favor, por favor, vamos a cuidarnos muchísimo. Vamos a cuidar a nuestros abuelitos, a las personas mayores, a nuestros niños, a todos. Todos somos vulnerables. Todos podemos ser muy vulnerables a esta enfermedad. Así que, por favor, vamos a aguantarnos un poquito más de las reuniones, de los abrazos. Vamos a cuidarnos muchísimo y a seguir todas las recomendaciones en casa, en la escuela, en el trabajo, en todas partes. Ya falta poquito, familias. Hay que cuidarnos muchísimo. Así es. Así que te invitamos a que sigamos haciendo nuestra parte y eso es indudablemente utilizando el cubrebocas, utilizando el desinfectante de manos o el gel antibacterial y el distanciamiento social. Muchísimas gracias, Norma Garza. Muchísimas gracias, Eduardo Villa. Les agradecemos mucho la oportunidad de estar informando a nuestra gente. Muchísimas gracias, Melisa. Gracias, Eduardo. Y nos vemos muy pronto. Gracias,